La fe salvadora no es simplemente creer que Jesús vivió y murió. La fe que salva es la confesión segura y continua de dependencia total y la confianza en que Jesucristo cumple los requisitos por usted para darle entrada al reino eterno de Dios. Es la rendición de su vida a Él en completa confianza para que Él haga lo que usted no puede hacer. Una comprensión de la salvación es absolutamente crucial para la fe cristiana en su totalidad. El amor de Dios se mostró perfectamente cuando entregó a su único Hijo para dar su vida en sacrificio por viles pecadores y por su obra en la cruz y su resurrección victoriosa. Sabemos que el precio ha sido pagado y ahora, a través de la fe en Él, podemos gozar de esa salvación que Él ofrece. En esta conferencia, el Dr. Semet regresa para exponer lo grandioso que es nuestra salvación. Abordaremos temas tales como la predestinación, nuestra justificación, nuestra santificación y mucho más. Esta conferencia nos motivará a alabar a Dios por la maravilla de nuestra gran salvación. Si realmente comprendiéramos la grandeza de la salvación que Dios nos ha otorgado, produciría un verdadero cambio en todas las áreas de nuestra vida. Ven y comparte este tiempo con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias.